Soy José Molina Marco, padre de un lesionado medular y presidente de la Fundación Proyecto Lázarus. ¿Sabías que Hacienda te devuelve una parte sustancial de tu donación en tu declaración de la renta? Por ejemplo, 150 euros de donación suponen 120 euros de devolución. 350 euros de donación suponen 190 euros de devolución. Como verás, no está nada mal. Tus donaciones suponen mucho para las organizaciones benéficas y, a cambio, tú te beneficias fiscalmente en buena medida. Por eso, te animo a que sigas haciendo tus donaciones a tus organizaciones usuales y, si no te has iniciado todavía en esta buena costumbre, hoy puede ser un buen día. Tu donación a Fundación Proyecto Lázarus desgrava de tus impuestos y nosotros la necesitamos para seguir haciendo nuestro trabajo solidario. Así pues, como presidente de la Fundación Proyecto Lázarus, te digo, dona y desgrábate. Muchas gracias.